Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal San Vicente Te Cuida. En el día de hoy vamos a hablar acerca de los nódulos de la tiroides. Estos se presentan con cierta frecuencia en la población. Se estima que aproximadamente 4 de cada 100 personas podrían tener un nódulo o un abultamiento palpable. Dentro de la tiroides, tan común que inclusive se estima que al menos 5 o 6 de cada 10 personas, si les hiciéramos una ecografía, después de los 60 años tendrían algún quistecito o pequeño nódulo. Algo así como tener una peca, una ruga o un lunar dentro de la tiroides. Lo importante de esto es determinar que cuando un nódulo o un abultamiento está creciendo más rápido, está más grande o tiene unas características particulares, podría alertarnos ante la posibilidad de ser un nódulo malo. Por fortuna, de 100 nódulos que se detectan, solo 4 podrían ser malignos. Es decir, la gran probabilidad de un nódulo es que es benigno. Es lo que llamamos el coto, el bocio o simplemente un nódulo tiroideo benigno. Y es importante que esto lo conozcas para entender que debemos tener calma y cautela cuando se hace un diagnóstico de esto. Para esto es importante que tengas la evaluación con tu médico, quien determinará en qué casos realizar una ecografía. Y según las características, determinar si hay necesidad o no de tomar una muestra de las células para poder saber si es bueno o malo. ¿Sabías que la palabra bocio es el término médico con el que conocemos el crecimiento de la tiroides? También se conoce popularmente como coto. El reto de salud de esta semana, y como estamos hablando de la zona de la tiroides, del cuello, de la expresión, de la comunicación, es que expreses. No te quedes con el sentimiento guardado. Y si no lo puedes decir, escríbelo. Esto es importante para tu salud mental, física y global. Estoy seguro que poder expresar lo que estás sintiendo te aliviará de muchos males. Recuerda que en San Vicente Te Cuida te queremos enseñar a sembrar y cultivar un estilo de vida saludable basado en el autocuidado. Si te gustan nuestros videos, suscríbete, dale like, compártelos en tus redes de amigos. Y nos seguimos bien. Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación.